Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez te voy a hacer, o vamos a hacer un top De mascotas que yo te recomiendo que si o si tengas en tu casa Para que las tengas como mascota Y te voy a hacer algunos pros y contras de también estas mascotas Yo ya he tenido cada una de estas mascotas en mi casa Y por eso es que hago el video y te puedo decir que son bastante, bastante preferibles para tenerlas en tu casa Así que bueno, antes de empezar te recomiendo que te suscribas aquí abajito Y activas la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suban Y bueno, ahora si vamos a empezar Y bueno chicos, como primer mascota y era de super obvio Y era obviamente que iba a meter este animal aquí, pues son los peces Y pues el canal trata de esto Y los peces si o si te recomiendo tenerlos como mascota Si vas a salir muchos días de tu casa Si requieres que los dejes con alguien encargados Ya que pues obviamente necesitan de que los alimentes Y no se pueden alimentar solos Que venden luego como pastillitas o cosas así Para alimentarlos, pero no te los recomiendo para nada También venden como unos alimentadores automáticos Quiero comprarme uno para que ustedes lo vean Y para que vean como funciona Y pues ahí le podemos poner a que horas Queremos que suelte cierta cantidad de comida Y pues la suelta y a lo mejor así podemos salir Pero también hay veces en las que falla el alimentador, el automático Y pues imagínense que eche toda la comida de un golpe Pues debe ser un desastre en el acuario Pero si o si tener una pecera o peces en tu casa como mascota Es super super recomendable Además de que también te relaja bastante tener peces o un acuario en tu casa También otra mascota también son los cuyos o cobayas Como ustedes la conozcan Son como pequeños ratoncitos peluditos muy bonitos De estos yo también tuve, tuve bastantes De hecho yo en toda mi vida he tenido, no sé, unos 10 yo creo Y antes de hacer videos tuve bastantes Yo tenía como unos 5 en una jaula Era super adicto a estos Y ya no me he comprado porque sale un olor bastante, bastante fuerte Bueno, no fuerte, pero pues sí algo desagradable A la hora de tenerlos en el cuarto Entonces a lo mejor en un futuro me compro uno Pero todavía no sé esta en veremos Pero sí o sí es una mascota que te recomiendo que tengas en tu casa Son mascotas que se alimentan de pura, pura verdura También debemos intentar comprarles heno a este tipo de mascotas No debemos estresarlos Si no nos sueltan muchísimo pelo Y con el tiempo pues se van acostumbrando a nosotros Y es como si tuviéramos un perrito en nuestra casa Y es bastante, bastante bonito tener igual cobayas o cuyos en nuestro hogar Te lo recomiendo igual bastante Además de que igual les recomiendo cuando compran cuyo o cobaya Lo desparasiten Vayan a un veterinario con el que desparasitan a los perros Pueden sin ningún problema desparasitar también a las cobayas Igual te recomiendo bastante que lo tengas en cuenta O que lo uses, bueno que lo tengas como mascota O que sea una de tus opciones para tener como mascota en tu hogar También otra Y que igual la tuve Y que aquí les voy a responder una duda A muchos de ustedes que ayer me hicieron muchas preguntas sobre esto Y es la iguana La iguana igual es una mascota muy, muy bonita para tener en nuestras casas Más cuando crecen bastante Se ven muchísimo más bonitas Yo ya no tengo mi iguana Se acuerdan que una vez tuve una iguana aquí en el canal Pues la doné, la regalé porque yo no podía tenerla La tenía solamente en el terrario En el pequeño no se está viendo Pero se acuerdan del terrario chiquito que tenía Pues ahí la tenía Y no era el adecuado para ella Entonces iba a crecer bastante más Y pues iba a desarrollar muchísimo más Y mejor la doné a alguien que tiene otra iguana Bueno tiene varias iguanas Y él si tiene bastante espacio Tiene una jaulota para tenerlas ahí Entonces la iguana ya no la tengo Y es un animal bastante, bastante bonito Muy, muy tranquilo No molesta a nadie Se la pasa, por ejemplo la mía Se la pasaba ahí en su tronco Tomando la luz O luego de repente Como estaba en la ventana Le daba la luz solar Y pues igualmente ahí la aprovechaba Entonces es igual bastante bonito Tener como mascota una iguana No te vas a arrepentir Eso tenlo por seguro Eso sí, ten en cuenta Que debes de comprar un terrario Bastante, bastante grande Si es que quieres tener una iguana Y también este Darle bastante verdura Ya que ya se alimenta en el 100% herbívora Y pues es también de muy muy fáciles cuidados Tener una iguana Solamente dándoles un buen hogar amplio Y una buena cantidad de aporte en verdura Pues no va a tener ningún problema Y se va a desarrollar de una muy muy buena forma También otro Que también tuve de estos Y este Este Bueno, son los gecos Y este también lo tuve cuando tenía como unos 11 años yo creo Tuve un geco Y no sé qué le pasó Ya ni me acuerdo Pero no se me murió Pero No sé si lo regalé O no sé Pero ese sí Por ejemplo Tenían un terrario De cristal Todo merecido Así bonito Y Son animales igual Bastante bastante tranquilos Que si tienes la parejita Se te va a dar Bastante fácil Te van a dar bastante fácil las crías Ya que son de fácil reproducción Pues a lo mejor Si te gustan los reptiles La iguana O el geco Son muy buenas mascotas Para empezar A adentrarte a este Al mundo de los reptiles Es un animal muy muy bonito Hay de diferentes colores Yo tenía uno que era amarillo con negro Parecía que tenía un atigrado negrito Así que estaba bastante Bastante bonito Igual si lo recomiendo bastante Le daba grillos A los grillos Les echaba como proteína En polvito Para que Porque ellos necesitan Bastante proteína Para desarrollarse bastante bien Y mantenerse bien Igual les ponía su agua Lo tenía con Con plantas artificiales Eso sí Pero Él estaba Intentaba tenerlo Lo más húmedo posible El acuario Para que El terrario Perdón Para que se sintiera cómodo Y sí o sí El gecko Es uno de las mascotas Que te recomiendo Que tengas sí o sí La siguiente Es la tortuga La tortuga Yo tuve de orejas rojas Y nada más Nada más He tenido tortugas De orejas rojas Y la única que tuve Sí me creció Bastante grandecita La tenía En una En una pileta Aquí afuera En mi casa Hay una piletita Y ahí la tenía Hasta bastante Bastante bien Me acuerdo También cuando vivía En otra casa Se llama Tecamac Por los que viven En el Estado de México A lo mejor lo conocerán Por allá vivía antes Y cuando iba En la secundaria Si no mal recuerdo Tenía dos De esas tortugas De orejas rojas Y pues me gustaban Bastante Igual es una Es una mascota Que te recomiendo Que tengas Si quieres Algún tipo de mascota Igual es una Muy buena opción Teniéndolas En un terrario Bastante bonito Bueno En condiciones Que tenga Si es por ejemplo La oreja roja Yo la tenía Con una Una parte en agua Y también le tenía Una parte En donde Le estuviera seco Ya que ellas A lo mejor De vez en cuando Se cansan de estar en el agua Y pues salen A refrescarse Y también Le daba de vez en cuando La luz solar Si puedes Y si están tus posibilidades De que le dé la luz solar Pues está Bastante bien Se va a sentir Más cómoda Otra cosa también Es este Y es muy común Son los perros Como saben Yo tengo bastantes perros Tengo Este Seis mini toy Una Una schnauzer Una Si schnauzer Y una pitbull Y también La que rescatamos Que también ahí está El video en el canal Bueno la que trajo Mi hermana De que la aventaron A la calle Tengo todos esos perros Y la verdad es bastante bonito Es bonito Y estresante Porque por ejemplo Cuando vienen visitas Empiezan a ladrar torros Todos perdón Imagínense cuando ladran Todos los perros Al mismo tiempo Pues es un poquito estresante Pero es bonito Igual tener un perro A mi me gustan mucho Los pitbull Bueno la pitbull La que hice el video Otra vez de ella igual Esa es mía Y también me gustaría Tener un alaska Un husky Son muy muy bonitos Este tipo de perros Me gustan bastante Estas dos razas En específico A lo mejor en un futuro Muy lejano Pues me compro un alaska Ya cuando viva solo Y así Está bastante Bastante bonito Me gusta muchísimo Y los perros Si hay que dedicarles Bastante tiempo Ya que pues Hay que recogerle las heces Hay que bañarlos Hay que vacunarlos Hay que ver que no se enfermen Entonces es como Tener yo creo un hijo Y hay que tener Bastante paciencia Y tiempo Si tenemos un perro Así que ahí si Hay que Es una muy buena opción Tener un perro Pero debes de pensarla mucho Si vas a tener el tiempo Para dedicarle a él También otro Es un cangrejo Ya sea ermitaño O de río No me importa De que tipo de cangrejo Cualquier cangrejo Que tengas O langosta Va a ser una muy Muy buena mascota Los cangrejos Si o si Debes de tener Un terrario específico Para ellos Debes de tener El acuario O terrario Una parte igual de agua Y una parte seca Ya que Ellos a veces salen Más que nada Cuando están buscando comida Cosas así Pues salen A la superficie Y también Pueden respirar aire Y también pueden estar Debajo del agua Así que hay que tenerles Un terrario O un acuario específico Para ellos Si es que vamos a tener Un cangrejo Y también es una mascota Que si o si Te recomiendo Que tengas Alguna vez O que estén Dentro de tus opciones O sea también Es el camaleón Camaleones Solamente he tenido Uno de esos Se me fue el nombre Pero es de ese camaleón Que tiene el cuerno grandote Ese me gusta bastante Y de ese tuve uno Alguna vez Ese si lo tuve Hasta viejito Pero estaba muy Bueno Lo tuve Pero no era mío en sí Era uno de De mis tíos Y pues el camaleón Pues ahí estaba con él Lo cuidaba Lo agarraba con la mano Y todo Aunque no es muy preferible Cargarlos mucho tiempo Porque se estresan bastante Este tipo de De animales Entonces El camaleón es igual Una de las De las mascotas Que te recomiendo Que tengas en tu Alguna vez en tu vida O si estás buscando Una mascota Pues igual El camaleón Es una muy Muy buena opción Igualmente Le daba grillos Casi que sería La misma alimentación Que los gecos Igual les daba su proteína O alimentaba los grillos Con zanahoria Para que tuviera buena proteína El camaleón Otra cosa también Son las aves Las aves igual No sé si ustedes lo sepan Pero a mí Me encantan muchísimo He tenido dominicos He tenido pericos He tenido agaponis He tenido canarios Y me gustan muchísimo Los pericos Porque me gusta Como que amaestrarnos Que se suban a mi dedo Y no me picoteen O que anden por mi hombro O luego andaban aquí Por mi cuarto Les ponían como tronquitos Por todas las paredes Para que ahí se pararan Igual es una Muy muy buena mascota Pero igual Debes de ver Si vas a tener el tiempo Para dedicarles A este tipo de mascotas Que son las aves Ya que igual requieren De que le cambiemos su agua De que lo estemos alimentando Constantemente O que veamos Que no tiene vacío Su comedero Entonces A lo mejor un día Me compro unos cotorros Igual les traigo videos Sobre eso aquí al canal Pero igual las aves Cualquier tipo de ave Es muy muy bonita Y muy satisfactoria Tenerla como Mascota en tu hogar Y más como te digo Si son pericos Y los enseñas A que se suban a tu dedo O a que confíen en ti Pues muchísimo mejor Porque así puedes interactuar Más con tu mascota Otros también Y los últimos Son los gatos Yo soy No soy tan fan De los gatos Pero sí o sí Es una muy buena mascota Para tener Sé que a lo mejor A muchos de ustedes No les gustan Algunas de estas mascotas Que mencioné Pero pues Hay bastante variedad Y yo creo que alguna Pueden escoger Si es que quieren tener Alguna mascota Pero los gatos Son igual bastantes Son bonitos De hecho me gustan De esos De esa raza Que apenas salió Que es como De muy ojón Y peludote Como gordito Me gusta bastante Ese tipo de gato Aunque como les digo Yo soy un poquito Alérgico a los gatos Bueno más que nada Por el pelo Cuando empiezo a respirar Y así Como que me da Un poquito de alergia Pero aún así Me gustan bastante Y además de que Los gatos Por ejemplo Les pones su caja de arena Y le pones bastante comida En un comedero De esos de bote Que va bajando la comida Y tú te vas de viaje Pues se mantienen solos Porque esos Los gatos Si o si Pues ahí están Tienen la comida Tienen agua Tienen donde hacer el baño Y pues se duermen En donde ellos quieran Este Entonces Yo con los gatos Es una de las mascotas Más accesibles Que podemos tener Y que es más Autosuficiente Que se cuida Ella sola Y se puede alimentar Ellos solos Así que está Bastante Bastante bien Y bueno Estas fueron las 10 mascotas Que yo te recomiendo Que tengas Si es que quieres Alguna mascota Yo las he tenido Y pues me fueron Bastante Bastante bien Y fue muy satisfactorio Tener este tipo De mascotas Pues ahorita tengo Peces y perros Así que bueno Está bastante bien Los peces me gustan Bastante Como ustedes saben Y bueno Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Te invito a que le des Un saludo Y te suscribas Aquí abajito al canal Para que te llegue más Mi contenido Y bueno Sin más que decir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!